Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasís, presidenta de la mesa directiva del tercer año de ejercicio constitucional de la decimosexta legislatura en el Estado. Diputadas y diputados de esta honorable soberanía, es para mí un honor comparecer ante ustedes en términos de lo previsto por el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte de la terna que envía el gobernador del Estado para ocupar el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial. Agradezco el reconocimiento que esto implica mi trayectoria profesional de 20 años en la administración pública en lo que he procurado desenvolverme con eficiencia, probidad y transparencia, particularmente en la defensa y protección jurídica de los derechos humanos. También como mujer abogada egresada de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Quintana Roo, me enorgullece contribuir con esta postulación al avance del principio constitucional de la paridad de género, tal como ha sido con esta distinguida decimosexta legislatura. Como comisionada ejecutiva de atención a víctimas, constaté y fui partícipe de los vastos esfuerzos que el Gobierno del Estado ha encaminado hacia la igualdad entre mujeres y hombres, particularmente al interior de la SIAVECRO, institución que me honro en dirigir, he promovido la ocupación paritaria de los espacios laborales, de tal manera que al día de hoy somos 53 mujeres y 41 hombres, además de asegurar la presencia femenina en los puestos de dirección. Asimismo, he podido generar la empatía necesaria para escuchar y resolver los conflictos de quienes al tener responsabilidades familiares se les complica conciliarlas con su trabajo. Y aunque hay resultados significativos, aún estaré pendiente avanzar al interior del órgano al que aspiro a formar, hablando de otros espacios en donde aplica la paridad en todo. Como no es ajeno a ustedes, las magistradas representan únicamente el 36% en la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Lo que sin duda representa un pendiente en la inclusión directa del principio constitucional de paridad de género al interior del órgano supremo del Poder Judicial y que el espíritu de la y el legislador dejó plasmado en la Constitución Federal en el 2019. En definitiva, reconocer la paridad de género no sólo es esencial para fortalecer nuestro avance en el espacio público, sino también para consolidar nuestra plena incorporación en todos los ámbitos de toma de decisión de nuestra sociedad. No se trata de una concesión o corrección política, sino del reconocimiento a la injusticia que hemos padecido las mujeres a través de los siglos. En este punto, ante ustedes, honorables diputadas y diputados, destaco mis principales motivaciones para aspirar al cargo de magistrada. Mi desempeño y experiencia como Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas en los últimos cinco años me ha permitido construir una visión integral sobre el impacto que tiene el sistema de justicia en la vida de las personas, especialmente su capacidad para incidir en las condiciones estructurales que generan la desigualdad y la injusticia. En el dos mil ocho se concretó una reforma que modificó sustancialmente el sistema de justicia penal en todo el país, ampliando los derechos de las personas en situación de víctima. Durante mi encargo al frente de la CIAVECRO, he podido dirigir los esfuerzos de la asesoría jurídica victimal en su alta encomienda como representantes legales de la víctima, procurando que observen los más altos estándares de protección de los derechos humanos. He conocido de cerca cientos de casos en los que la víctima ha exigido de todos los operadores jurídicos del sistema penal mayor empatía, mayor sensibilidad, mayor conocimiento de los derechos humanos, mostrando las víctimas una creciente indignación ante la impunidad y ante una deficiente administración de justicia. Es menester recordar que México inició una nueva era en el dos mil once, aprobando una trascendental reforma en materia de derechos humanos. A diez años de esta reforma nos corresponde reflexionar si los recursos y medios de control establecidos para defender el orden constitucional han sido efectivamente entendidos desde una visión garantista que favorezca la protección más amplia para todas las personas. El mandato establece que todas las normas deben interpretarse a la luz de la constitución y de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, privilegiando la amplia la aplicación más favorable a todas las personas. Mi especialización en derechos humanos, así como en intervención en violencia de género, me ha permitido comprender que el sistema de justicia al que aspiramos, tal como fue evocado en estas reformas, deben causarse a la realidad de las personas que exigen una justicia pronta y expedita. De ser honrada con esta alta responsabilidad, aseguro que pondré mis conocimientos y experiencia al servicio de la sociedad y del poder judicial, con una visión panorámica que me ha permitido desempeñarme en otros aspectos de la administración, con una visión crítica y progresista que permita visibilizar temas sensibles para la justicia, como la reparación integral del daño, así como una escrupulosa revisión de los criterios y enfoques que deben ser incorporados en las sentencias como parte del control constitucional y convencional al que estamos obligados dentro de la administración de justicia. No paso por alto todo el andamiaje jurídico y normativo que componen el derecho internacional de los derechos humanos, como la recomendación número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, que examina las obligaciones de los estados parte para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia. Esas obligaciones abarcan la protección de los derechos de la mujer contra todas las formas de discriminación a fin de empoderarlas como individuos y titulares del derecho. En la Comisión Ejecutiva Estatal, 8 de cada 10 personas que atendemos son mujeres. La mitad de estas mujeres son niñas y adolescentes. A todas las atraviesan las violencias más aberrantes, física, sexual, psicológica. El derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos protegidos por el derecho internacional. Pensando en esas niñas, adolescentes y mujeres adultas, poder recurrir a todo lo que el sistema universal e interamericano de derechos humanos ha generado para la protección de los derechos, es un elemento fundamental del Estado de Derecho y la buena gobernanza, junto con la independencia, la imparcialidad, la integridad y la credibilidad de la judicatura. La lucha contra la impunidad y la corrupción y la participación en pie de igualdad de la mujer en la misma judicatura y otros mecanismos de aplicación de la norma. De ser honrada con la solemne encomienda que hoy se resuelve, especial atención pondré en la reparación integral a las víctimas. Uno de los derechos fundamentales es ser reparados del daño, tal como lo establece nuestra Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción cuarta, y que viene a ser complementada por la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, la cual en su artículo 27 indica que una reparación del daño debe ser oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva. Desde la SIAVECRO se han emitido 45 dictámenes de reparación integral, análisis metódico que se realiza para conocer el caso en cuestión, de los cuales el 37% han sido recurridos y el 63% hemos obtenido la satisfacción de las víctimas. De ser distinguida con la designación que hoy se resuelve, tendré especial cuidado con las víctimas indirectas, en forma específica cuando son niñas, niños y adolescentes y requieren de especial y diferenciada protección del Estado, particularmente incorporando los enfoques de derechos humanos y del interés superior de la infancia y adolescencia. Le corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, sobre todo cuando los padres y madres u otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo. Otro de los aspectos relevantes en los que prestaré mayor atención es la imperiosa tarea de consolidar la legitimidad y confianza del Poder Judicial frente a la ciudadanía, para muestra los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de este año, elaborada por el Inegi, que revela que el nivel de confianza ciudadana en los jueces solo alcanza el 60% según la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia. ¿Cómo logramos incrementar la confianza? Combatiendo la corrupción y malas prácticas del servicio público, por mencionar una de las acciones más imperiosas. Así como detectar las áreas de mejora. Comparto con ustedes que al interior de la propia CIAVECRO he solicitado auditorías del desempeño, a la par de las auditorías que realiza la Auditoría Superior del Estado, a efecto de obtener de un órgano de supervisión externa la revisión de nuestros procedimientos. Asimismo, he solicitado al órgano de control que inicie procedimientos administrativos por las denuncias ciudadanas interpuestas contra la propia asesoría jurídica victimal. No puedo obviar lo que es obvio y he de compartir con ustedes, honorables diputadas y diputados, la resolución del conflicto laboral con el personal de asesoría jurídica victimal ante el reciente paro parcial de labores que llevaron a cabo en semanas recientes, debido a las precarias condiciones de trabajo en las que se encuentran, resolviendo varias de las exigencias que tenían y haciendo las gestiones necesarias para la ampliación presupuestal que se requiere para dignificar su labor y mejorar la atención a las víctimas. Desde este espacio, un reconocimiento para todas las abogadas y abogados que acompañan y representan a las víctimas en este Estado. Respecto a las denuncias contra mi desempeño, las escucho y las reviso con mucha empatía porque llevo casi seis años trabajando con personas en situación de víctima, de todas las edades. No es un trabajo sencillo, pero para mí ha sido una misión de vida servir justo en ese lugar que tiene tantos desafíos, pero que estoy convencida que podemos mejorar la vida de cientos de personas al año. Los resultados están a la vista. Hemos mejorado año con año. Empezamos de la nada. Hace seis años no podía hablarse de una representación jurídica a las víctimas. Se está atendiendo, sí. Es suficiente, no. Se requiere del apoyo y la colaboración de todas y todos. Hoy podemos hablar de un escenario muy distinto del que había hace seis años. No existía una institución especializada de atención a víctimas ni se visibilizaba a las víctimas en Quintana Roo. Desde entonces, hemos brindado servicios a más de 16 mil personas que antes no tenían asesores victimales. Contamos con un registro de más de 1,600 personas con acceso a las medidas de asistencia necesarias para recuperar su proyecto de vida. Que hay retos por superar, sin duda. No hemos hecho otra cosa más que trabajar sin descanso por todo el Estado para garantizar los derechos de las víctimas. Los desafíos son enormes para Quintana Roo. También quiero hablar de la dura prueba que me puso la vida hace unos meses en las que defendía a la víctima de mi padre. Un violentador. Y la pregunta que surgió en ese momento es hasta cuándo las mujeres tenemos que hacernos responsables de los actos de los hombres de nuestra vida. ¿Por qué habría de hacerme responsable de los actos de terceras personas? Fui señalada por tráfico de influencias y en su momento demostré ante las instancias investigadoras de Procuración de Justicia y de Protección de los Derechos Humanos mi actuación y la de todo el equipo de la Ciavecro. Se ha demostrado cómo me he mantenido al margen de esta situación. Y pueden revisarse los expedientes que se siguen en su contra para darse cuenta que todo ha seguido su curso. No tenemos por qué las mujeres hacernos cargo de lo que hacen otras personas y castigarnos de esta manera suponiendo que vamos a salir en su defensa. El día de hoy diputadas y diputados pido su voto para una magistrada comprometida con la igualdad sustantiva una magistrada cercana a la ciudadanía que clama por justicia una magistrada empática con las víctimas una magistrada que apuesta por un poder judicial transparente y moderno una magistrada especializada en derechos humanos y en perspectiva de género una magistrada que se dedicará a lograr una justicia eficiente y efectiva que esté a la altura de las exigencias ciudadanas pido su voto para una mujer que está a la altura de la exigencia de este Estado. Ahora estoy postulada para tener la oportunidad de seguir sirviendo desde una trinchera muy importante y si esta honorable soberanía me brinda el voto de su confianza no descansaré hasta conseguirlo. Quiero agradecerles enormemente su tiempo para escucharme así como su más alta y distinguida consideración. Muchas gracias.